¿Cómo afecta lo que comemos a nuestra salud cardiovascular? ¿Hasta qué punto nos predisponen los genes a sufrir problemas de corazón? Estas son algunas de las preguntas planteadas en el IV Simposio de Salud Cardiovascular organizado por la Fundación BBVA en Madrid. Unas jornadas necesarias, puesto que las enfermedades cardíacas siguen siendo la primera causa de muerte en el mundo desarrollado. Por tanto, despertando un gran interés, porque tampoco conocemos todo sobre ellas y tampoco sabemos también cómo combatirlas del todo. Lo dice el doctor Antonio López Farré, director de este ciclo, en el que también se ha puesto en duda la eficacia de algunos alimentos llamados funcionales. A lo mejor tomar omega-3 en forma de aditivo en los alimentos no es tan beneficioso como tomarlo en su forma natural, que es tomar pescado. Y es que no hay remedios milagrosos tampoco cuando se habla de células madre. Su utilización para reparar tejidos cardíacos va por buen camino, pero todavía quedan años de investigación. Lo explica a una de las ponentes, Úrsula Ravens, de la Universidad Técnica de Dresde. Tenemos que ser pacientes. Yo siempre sería escéptica con esas promesas que dicen que lo único que tienes que hacer es tomar unas células madre de tu cuerpo, ponerlas en tu corazón y hacer que éste sea joven otra vez. Estas jornadas constituyen un complemento al curso de actualización científica en salud cardiovascular que se celebran en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid.